La Niña Una mañana de Halloween, una pequeña llamada Raquel salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino, Raquel se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de ir a buscarlo. Raquel inmediatamente decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó, se encontró con la puerta abierta y que la casa estaba sola y abandonada. Así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras. Lo siguió y cuando creía que lo atraparía, este se metió a un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Las paredes estaban forradas de un color rosa y tenía muchas muñecas de decoración que parecían mirarla. Raquel no se sorprendió ni al ver que la habitación parecía en perfecto estado, cuando toda la casa lucía deteriorada. Acto seguido, se topó con la foto de la niña que le había pedido ayuda y en la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó, por lo que decidió salir corriendo sin el gato. Sin más ni más, la niña del bosque se apareció en la habitación. Estaba ensangrentada y gritaba, Ellos me mataron y ahora lo harán contigo. Raquel salió huyendo. Corrió de esa casa, Pero al día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella niña del bosque. Dicen que esta niña aún sigue pidiendo que le devuelvan su gato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!